Nada vale el maldito dinero, pues corrompe a los corazones Hace poco yo fui millonario, me sobraron los falsos amores Y aquel que me daba la mano, era para pedirme favores Mi fortuna se fue de repente, como el agua consume la arena Hoy regreso a mi pueblo querido, a contar de la vida su escuela No es un triunfo nadar en dinero, es tan solo ilusión pasajera El triunfo en las manos, es sentir un montón de cariño Un amor que te diga te quiero, y tener centenares de amigos El triunfo en las manos, no es diamantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena, y un amor que por ti da la vida Cuántos son los que tienen fortuna, que ni gozan cuidando el dinero La riqueza se lleva en el alma, los valores que son verdaderos El amor, la amistad y el respeto, es un triunfo el que pueda tenerlos El triunfo en las manos, es sentir un montón de cariño Un amor que te diga te quiero, y tener centenares de amigos El triunfo en las manos, no es diamantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena, y un amor que por ti da la vida